El alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, le pidió al cabildo del Ayuntamiento Tapatío y al actual presidente municipal interino, Eduardo Martínez Lomelí, que se reconsidere en los términos del decreto aprobado y que no se firme el contrato con CAPSA, con el que se pretendía cristalizar la ampliación de 15 años de la concesión para que esta empresa se encargara de la recolección y la disposición final de la basura. Firmar el contrato en estos momentos sería lesivo contra los intereses del municipio de Guadalajara y nos obligaría a destinar recursos a un proyecto incierto, en vez de utilizarlos en mejorar la infraestructura social de nuestra ciudad, dijo Lemus por escrito. Recordó que el 27 de agosto, en sesión del Pleno del Ayuntamiento Tapatío, se amplió el contrato porque se contaba con el relleno sanitario de Tala para reemplazar al de Laureles, ubicado en Tonalá. Sin embargo, el pasado 3 de septiembre, el gobernador de Jalisco anunció la cancelación de la construcción del vertedero en ese municipio ante los múltiples reclamos de la ciudadanía.